qué rey gente cómo está yo soy jorge del taller de los peces y el día de hoy les quiero mostrar esto que como pueden observar se trata de una tómbola para todos aquellos amigos que les gusta de hacer rifas de hacer sorteos pues bueno esta es una excelente herramienta sobre todo a la hora de hacer transmisiones en vivo ahora que con la pandemia pues cambiaron todos los formatos y pues transmiten estos sorteos pues es bastante conveniente que las personas por su seguridad para su comodidad pues siempre estén al tanto de lo que esté pasando y qué mejor que una tómbola totalmente hecha de acrílico totalmente transparente donde no se pierde ningún detalle de lo que está pasando donde siempre podemos observar por todos los ángulos qué es lo que sucede cómo es que toma nuestra fichita si ganamos o perdemos y pues bueno bastante bastante útil esta por ejemplo se la fabricamos a alguien ya bastante conocido un organizador de experiencia acuática que aquí en méxico que es arturo durán de durans discus y pues bueno ve la van a estar viendo próximamente en sus sorteos y quiero que observen cómo es que está fabricada totalmente en acrílico inclusive la base aquí abajo no le he quitado la protección del acrílico pues para que no se raye y le llegue súper bien a nuestro amigo arturo está fabricada en seis milímetros y en tres milímetros por la parte de adentro si se dan cuenta está toda totalmente termo formada no hay uniones más que una sola que es esta que ven aquí y es casi imperceptible si se dan cuenta totalmente pulida y se dan cuenta también los costados son translúcidos sin ningún problema cuenta con un tornillo de sin fin que hace de eje y le da más soporte porque hemos visto que muchos también muchos fabricantes ponen solamente soportes aquí o soportes acá y esto de aquí queda libre pero después con el paso del tiempo el acrílico se deforma o crean bastante frágiles y ya no gira tan bonito como ésta también si se dan cuenta cuenta con puerta deslizable para que si la llegan a transportar o si al momento de girarla no la aseguraron bien como con las bisagras pues no se rompa en alguna mudanza en alguna situación de transporte esa puerta se abra y se rompa suele suceder mucho o con la emoción del evento nosotros la cortemos con la misma fuerza etcétera entonces mejor solamente que se deslice y listo cabe sin problemas mi mano y eso que mi mano es bastante amplia bastante ancha entonces una mano cabe bastante bien de cualquier persona sin problema y llegó a todos lados se fabrican en medidas específicas ya tenemos aquí algunos modelos las hemos fabricado desde hace tiempo pero la verdad es que pues no me había animado a subirlas porque no las piden mucho aquí les voy a dejar las medidas que tenemos y también los precios a hoy en este mes de septiembre de 2022 obviamente no sé cuándo vayas a ver todo este vídeo entonces por favor pregunta los precios antes de hacer tu pedido porque seguramente van a cambiar con el tiempo eso siempre pasa es totalmente normal espero les guste mucho nos vemos en la próxima del taller de los peces bye bye